Vamos a ver... Yo no visitaba su provincia. Normalmente, en nuestros pueblos, cuando nosotros les preguntamos de qué se vive o de qué se ha vivido, la respuesta suele ser bastante igual, bastante común. Y es el campo y la ganadería. Sin embargo, en el municipio que visitamos esta tarde, que está en Zamora y que se llama Calabor, en este pueblo de lo que han vivido es de... A ver... La minería. La minería, efectivamente. Así que si les parece, les muestro Calabor, en Zamora. Soy Manuel del Campo del Río. Me conocen todos por ríos del pueblo de Calabor. Está en la zona de Sanabria. Calabor, pertenece al municipio de Pedralba, a 130 kilómetros de Zamora, con Portugal. La frontera está a 3 kilómetros. Calabor está en un sitio maravilloso. Debe de haber 100, 110, 115 habitantes. Todo el mundo es bien acogido. Me llaman María, pero me gusta más Maruja. De Calabor, soy amiga de ayudar a todo el mundo que me necesita. Donde todo el mundo me necesite, allí voy. Eso es una ramita de laurel bendecido del Día de Ramos. Nos gusta ponerlos en todo el pueblo. El jueves santo. Ese es el día del Viacruz en Largo. Hasta el hondo del pueblo se sube por aquí arriba las cruces por donde se van diciendo las estaciones. Aquí no paran. Aquí no. Estas cruces las dibujaron. Cuando yo nací, aquí se hacía el horno. Y vaya pan, y vaya empanadas, vaya roscones, vaya rosquillas. Yo era industrial. Tenía tienda en el pueblo. Como un corte inglés, pero pequeño. Una pila. Estas piedras tan grandes son difíciles de encontrar. Estamos aquí junto a la iglesia de Santa Marina. Lo más antiguo, hasta del año 1400. Se celebra el 18 de julio. Tenemos la ermita de San Roque. Me llamo Ángeles Fernández Montecino. Yo Isidora Fernández Montecino. Somos hermanas. De Calabor. De toda la vida. La ermita de San Roque le vamos a enseñar. Porque es un santo muy milagroso. Ahí, esta, San Roque. Siempre se la ha pedido que nos acompañe. Que nos libre de las enfermedades y de todo. El día 16 de agosto. Es la fiesta de la Virgen de Santa Bárbara. De los mineros. De cada uno me gusta todo. Se respira aire puro. Las aguas. Si la gente vuelve, no tiene por qué ser pobre. Antes se sembraban las tierras. Se cultivaba todo. Había lino. Había de todo. Ahora ya la gente se marchó. Ahora se vive poco de la hortaliza. De la jubilación. En su día hubo tres minas. Eran de estaño. En su día hicieron mucho beneficio. Pero claro, el pacto ambiental que han causado es irreparable. Os quiero presentar aquí a un compañero, Manuel, que estuvo trabajando en las minas de Calabor. Empezamos de vagoneros. Sacando para afuera, al lavadero, a moler. Y de allí ya bajaba al lavadero y salía el estaño por unas mesas limpio. Muy duro. Después ya cogí la batuta de barrenista. La mina estañífera Santa Bárbara. Esa se cerró sobre el 75. Después pues yo me cambié para otra mina que se llamaba Estañífera Virgen del Yermo. En Calabor, pero en la Raya Portugal. Que somos pegados, portugueses y... Y también te puedo cantar una canción portuguesiña. Se sube su padre noso, como sei una cantiga. 34 años sin salir de ellas. Yo, gracias a Dios, estoy como un roble. Nos gusta cantar. Hoy cantará un minero, y hoy cantará un minero la canción La Carbonera. La verdad hay que trabajar, sin trabajar no hay nada en Calabor. ¿Cómo se llama? Yo, como me puso cura. A mí tiene bueno todo mi pueblo, porque es mi pueblo. Todo es bueno lo que tengo yo. No nos ha dicho su nombre, se va a ir sin decirnoslo. Yo no sé cómo me llaman. Lo mejor que tiene el pueblo para nosotros ahora mismo es la cantina. Beber, beber, beber es un gran placer, el agua para las ranas y para los peces que nadan bien. Manolo, si es que le hago una pregunta y enseguida se me echa a cantar. Claro, es que tengo que cantar, porque es que yo soy muy alegre. Quisiera volverme a Lledra, por ver él, por ver él, por ver el dormir que tiene. Calabor, un lugar donde vivir. ¿Quién te lo ha intentado? Cochina marrana no haberte dejado. ¡Ahí! ¡Ole ahí! Claro que sí. ¿Qué figura? O sea, ¿qué figura es Manolo? Nos cantó, bueno, nos hizo un pedazo de repertorio que ya le dije, digo, vamos a tener que hacerte hasta un disco. Manolo, cuando quieras, esta es tu casa. Pues es verdad. Mira, Manolo, vente. Calabor está un poquito lejos porque ya no he oído en el vídeo que está a tan solo 3 kilómetros de Portugal, con la frontera portuguesa. Pero Manolo, esta es tu casa. Cuéntame más cositas de Calabor. Bueno, hay algo de Calabor que ya hemos visto, hemos visitado el pueblo, pero lo más típico y uno de los recursos mejores que tienen es este. El agua de Calabor. El fondo del lugar, eso se le chaman los orleiros, el habla que tenemos de Calabor, que había antes, ahora ya no. Y ahora todavía, pero es que antes, había quien no sabía ni decir burro, porque decían budo. Soy Domingo Rodríguez Montecino, de Calabor. Lo mejor que tenemos es la agua, no solo la del balneario. Toda el agua de Calabor es sana. El pueblo está muy bien, pero hay quien se olvida de nosotros hasta que no llegue al día de las elecciones. Es muy tranquilo, se vive muy bien, se respira aire puro. ¡Hombre, milagros! Me gustaría que viniera más turismo aquí a este pueblo y que se nos hiciera en una carretera de Puebla al azar con el país vecino. Portugal, porque daría más vida. Las industrias que hay aquí en Calabor están cerradas. Ahora voy a la doctora. Es donde nos vemos la gente toda, aquí en misa. El consultorio está en obra. Ahí ahora es donde tenemos la espera del consultorio. Provisional. Nos están haciendo una de lujo. Manuela Chimeno. Aquí ahora mejor que en Madrid. Por lo menos no tenemos atascos ni cosas de esas. Josefa Marte. Yo soy de Noya, provincia de La Coriña. Mi marido le sacaba de un pulmón y nos mandaba respirar mejor y todo. Muy bien. Me gusta todo en general. La armonía que tenemos aquí, que nos llevamos todos perfectamente. Aquí hay muy buen agua, muy buen aire. Soy María, del balneario de Calabor. Bueno, exactamente balneario hoy en día no hay. Siempre ha habido, hasta la década de los 60, que fue cuando se quemó el último edificio que hubo, nos dedicamos solo a envasar agua. Esto es un agua conocida por los romanos. El agua tenía sus propiedades beneficiosas para la salud, concretamente para problemas de piel, de aparato digestivo, aparato excretor. Lo que queremos hacer con el agua envasada es mantener esas propiedades hasta el consumidor. Probablemente venga desde una bolsa de agua que hay en el norte de Europa. Es un agua muy viajera y muy antigua. Este es uno de los manantiales de los dos que hay en Calabor. Es donde venía la gente, ya no tenía poder adquisitivo. Es un agua que emana de la peña misma, a una temperatura de 27 grados. Tiene un color característico, habéis visto como blanquecino, un olor también característico. Sin embargo, dentro de las aguas minero-medicinales, que pueden resultar un poco chocante, este es el agua que envasamos mismamente. Y en la botella no tiene ni ese olor ni ese color. Es un agua para beber, es un agua minero-medicinal, de las pocas que valen para bebida y para baño. Esto es una bañera de las pocas que han quedado del balneario antiguo. El balneario tiene la leyenda de que venía a bañarse aquí la emperatriz Eugenia de Montijo. Y también se dice que esta es la bañera de ella. Es un agua exclusiva diferente, no va a un mercado de gran volumen, con lo cual nuestra producción no es muy alta. Sí que vamos a hacer un balneario nuevo, estamos esperando que en cosa de un año y medio o así ya esté acabado. Esto no lo habéis visto nunca, ¿qué no? ¡Arre! ¡Llevándole la burra a mi señora! Porque si no, uno solo no sabemos alar. Luego echamos calabazas para los cerdos. La burra se llama Bienvenida a este Pueblo. Ven, cariño, que te voy a presentar. Agustina del Campo San Ramá. Esta es mi cariño, 38, que lleva sufriendo conmigo ya. Y no nos queremos separar ya hasta que la muerte nos separe. Los dos naturales de este pueblo. Por eso la elegí para mí, porque era de aquí. Lo mejor que tiene mi pueblo es la luz, el agua y todo. Este pueblo es muy bueno, estamos muy abandonados. Dile que sí. ¿Por qué no va a haber puestos de trabajo para que vengan los jóvenes para aquí? No tenemos dinero para comprarlo, es todo. Canta una canción, Manolo. Nossa, nossa, así você me mata. Si se lo tengo todo cantado. Te quiero porque huele a canela, a tomillo y a romero. Te quiero. Ay, si yo te pego. Ay, ay, si yo te pego. Calabor, un lugar donde vivir. No te vayas todavía porque la guitarra mía llora cuando dice adiós. ¡Olé! ¡Olé! ¡Eh! ¡Olé! ¡Olé!